Voy a enseñar a tejer esta blusa, está bien bonita, fíjense que me gusta mucho, está bien padre. A mucha gente cuando a una fiesta, a una reunión que lleva su vestido de fiesta así escotado, ya no les gusta usar las chalinas tradicionales, entonces ese es como un ensamble nada más, que lo pueden usar arriba de su vestido de fiesta y luego ya después de la fiesta, pues ya se lo quitan, es como si fuera una capita o chalecita o así lo pueden usar, o también lo pueden usar para ponérselo con un top abajo, un poco no está muy bonito, me encantó, me encantó, pues les voy a enseñar a tejerlo, está muy fácil, rapidísimo, yo me lo eché en la nochecita, rápido, rápido lo hice, porque como está muy calado, es muy rápido. Pues empezamos, les voy a dar la lista de materiales para tejer esta blusita. Los materiales para tejer esta blusa van a ser tres bolitas de esta hilaza y dos bolitas de lentejuela, cada una son de 50 gramos, es para tejer una blusa en talla pequeña, pero la pueden tejer también con hilaza y se van a llevar 200 gramos y la vamos a tejer con un gancho del número 4. Pues ahora sí, comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello, vamos a hacer una vueltecita hacia nuestro hilo, la primer cadenita la apretamos y vamos a contar, vamos a tejer 112 cadenas, deben de ser múltiplos de 8, están 112, así de flojitas, no las aprieten. Miren amiguitas, yo ya tengo hecha la parte de mi cuello, por eso nada más les voy a enseñar a escala como se teje. Vamos a hacer de cuenta que ya tengo mis 112 cadenas, cerramos en círculo, lo más derechito que se pueda, cerramos en círculo, con un punto deslizado, hay esta colita la lata. Y ahora sí, vamos a iniciar tejiendo un medio punto cargado en cada cadenita, lazada, metes, sacas, ya que tienes 3, cargas y saca las 3. Así de flojito como yo lo estoy tejiendo, amiguitas. Tenemos que contar que también sean 112 medios puntos cargados, porque luego hacemos 112 cadenas y cuando contamos los medios puntos son 80 o menos. Entonces también cuéntenos amiguitas. Cuando tengan ya sus 112 medios puntos, los cuentan, entonces nos vamos a seguir, chequen que esté bien derechito su cuello, que no esté torcido y vamos a seguir tejiendo la misma vuelta. Miren, nada más que ahora lo vamos a agarrar así. Este hilito, este que está aquí también lo vamos a subir. Entonces lo van a agarrar así como si fuera un hilván. Vamos a seguir haciendo el mismo punto, pero en realce. No lo vayan a meter aquí arriba, sino aquí abajo. ¿Ya vieron? Sacamos, ya tenemos 3, cargamos y sacamos los 3. Háganlo lo más flojito que puedan, amigas. Amigos, porque son hombres, miren, si lo meten aquí no les va a quedar igual. Tienen que meterlo abajo de este tercer hilo. De este. Y así de esta manera nos vamos a seguir vuelta, 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 hasta que tengamos 5 vueltas, como el que yo tengo acá, miren. Así les va a quedar como si fuera un resorte. Miren de este lado como queda. ¿Sí? Y vamos a continuar tejiendo de esta forma. Ahí está, amiguitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Dejamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer múltiplos de 7. Hace ratito le dije de 8. Son de 7, amiguitas, porque vamos a ir dejando de 7 en 7 y nos van a quedar 16 onditas. ¿Sí? Volvemos a hacer 10 cadenitas y prendemos en el 7 y así nos vamos toda la vuelta a que nos queden 16 onditas. Cuando ya tenemos nuestras 16 onditas, entonces nos vamos a deslizar un pedacito hacia acá, nada más 3 puntitos así, para que empecemos es hacia atrás amiguitas, hacia atrás. Volteamos nuestro tejido, nos vamos a venir 3 puntitos para acá, para iniciar nuestra vuelta, ahí en esa posición. 1, 2, ay discúlpeme si no tengo buena puntería, pero es que yo estoy tejiendo a través del iPad o de la cámara y luego no es lo mismo a tener sus manitas frente, ¿verdad? Ahí está. Aquí ya me deslice 3, ahora subimos 3 cadenas que son las que sustituyen al macizo y luego 4 que son las que vamos a llevar en medio de macizo y macizo. 3 y 4. Entonces vamos a subir con 7 cadenas y aquí vamos a hacer otro macizo de 3 sacadas, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y otra vez otro macizo acá. Luego 4 cadenas y nuestro macizo acá. Y así nos va a ir quedando la vuelta, vean bien cómo va. Es como si fuera una casita chiquita, una grande, una chiquita, una grande y la chiquita ven donde ve el medio punto. Aquí son 4 cadenas, aquí 6, 4, ahora nos tocan 6 y así nos vamos a seguir toda la vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer un punto deslizado para que nuestras cadenitas salgan de aquí del cuadrito chiquito y vamos a tejer 3 cadenitas para sustituir al macizo, luego 4 que van en medio y luego un macizo ahí mismo para formar una V. Ahora 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas y volvemos a hacer lo mismo en el otro cuadrito, donde está el medio punto, el cuadro chico que es un macizo de 3 sacadas, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un macizo ahí mismo. Si amiguitas, tienen que ir viendo que vaya quedando igual que la mía porque ahorita está un poquito complicado, porque complejo pues, porque cada vuelta ha sido diferente, pero si se fijan todas las vueltas son muy sencillas y muy rápidas. Entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta, aquí son 4 y aquí son 10, ¿sí? Y vamos a hacer los macizos, digo las V's adentro de los cuadritos chicos, a donde esté el medio punto, ¿sí? Así ya vamos, ¿eh, amiguitas? Me estaba preguntando una señora que cómo contábamos las vueltas del resorte y es muy fácil, miren. Lo abren así, grande, y aquí se van a ver las tiritas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya vieron? Las 5 tiritas ahí se cuentan. Y ahorita al final aquí le vamos a poner su medio punto y nos va a ir quedando muy bonita nuestra blusa. Eso es como para un vestido de noche, está muy bonita. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado y entonces vamos a hacer otro punto hacia adentro para que salgan las cadenitas de acá. Volvemos a subir 3 que sustituyen al macizo, más 4 que van aquí, entonces serían 7, 2, 3 y 4. Y un macizo ahí mismo para formar V. En esta puntada, en esta blusa, siempre donde va V, siempre va a ir V, ¿eh? No va a cambiar. Ahora, la siguiente vuelta es 4 cadenas y medio punto. Calculen que sea el centro. Otra vez, 4 cadenas y otro, otra V. Es un macizo, 4 cadenas, otro macizo. Así se van a seguir toda la vuelta. Otra vez, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, V. En la siguiente vuelta, medio punto, 7 cadenas, un macizo. Y ahora, en lugar de 4 cadenas, vamos a tejer 5, 3, 4, 5. Y vamos a tejer, vamos a abrazar todo desde acá abajo, como para sellar el moñito, miren. Y otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y B sobre V, ¿sí? Y así nos vamos a seguir. Acuérdense que las V tienen 4 cadenitas de separación. Todas. Y siempre donde va V, es V. No se les vaya a olvidar. Y les va quedando así ya el moñito. Toda la vuelta igual. A ver, miren. La cadenita es 1, 2, 3, 4 y 5. Ya llevamos 5. Ahora les voy a poner la vuelta 6. En la vuelta 6 va a ser así. Su punto deslizado. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Su macizo ahí mismo para formar V, acuérdense. Luego, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, cargamos 2 veces, amiguitas, para hacer un macizo aquí arriba del moñito. Vamos a hacer un macizo largo. 1, 2, 3 y de 4 sacadas. 5 cadenas. 4, 5 y una V. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Acuérdense. Llevamos lo mismo. Nuestras 4 cadenas. Nuestro macizo aquí. Y ahora la otra vuelta son 5. Su macizo doble y 5. Ahí va otra vez, eh. A ver, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada. 1 y 2. Metemos arriba del moñito. Métanle aquí mero en el hoyito para que se vea bonito, amiguitos. Porque luego le meten donde sea y no queda bien. Sacamos 1, sacamos 2, 2 y 2, ¿sí? Volvemos a hacer 5 cadenas. 3, 4, 5. Y otra vez nuestra V. Y así toda la vuelta. Al terminar la vuelta, vamos a unir con medio punto. Un punto deslizado. Hacemos nuestro medio punto adentro para que salgan las cadenitas de aquí adentro. Subimos con 7, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y nuestro macizo aquí mismo. Acuérdense, de esta misma forma vamos a tejer siempre el inicio de nuestra vuelta. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y arriba de nuestro macizo vamos a tejer 3 medios puntos. Uno aquí. Uno acá, arriba de nuestro macizo. Y otro en la orilla. Y otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y nuestra V. Que es un macizo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Un macizo. 1, 2, 3, 4, 5. Y tus 3 medios puntos. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. La siguiente vuelta va a ser igual, pero va a ser de 5 cadenitas. Y aquí nada más van a ser 2 medios puntos, 5 cadenas y tu V. ¿Sí? Vamos a ponerle 6 cadenitas para que nos dé más vuelo. No se les olvide. Entonces aquí hacemos nuestro deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y arriba de los medios puntos vamos a poner 1 y 2. En lugar de 3, nada más 2 medios puntos. Otra vez 6 cadenitas y tu V. 3, 4, 5, 6 y tu V. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. ahora miren a la hora que terminemos esta vuelta ya terminamos aquí con nuestros dos medios puntos ahora vamos a hacer otra vez la vuelta del macizo largo luego la de los tres medios puntos y la de los dos medios puntos son tres vueltas una, dos, ah no esta es una, el macizo una, dos y tres vueltas estas tres vueltas las vamos a volver a repetir acuérdense esta tiene cinco, cinco y esta tiene seis cadenitas cinco, cinco y seis cadenitas la vamos a volver a repetir toda volvemos a empezar B sobre B, cinco cadenitas macizo largo, cinco cadenitas B entonces esta serie la vamos a repetir otra vez para ya poder separar sisa ya terminé la vuelta, las tres vueltas que les dejé entonces ahora ya vamos a separar sisa entonces vamos a ver miren, es uno, dos y tres motivos y aquí le amarré para la manga luego aquí son uno, dos, tres, cuatro para el cuerpo y aquí a la mitad ya amarré para la manga aquí ya está el amarre para la manga, dejamos también uno, dos y tres motivos ¿sí? para una manga y tres motivos para la otra a ver, ahora sí, ya tengo mi amarre aquí con mis tres motivos para una manga y mi amarre aquí con mis tres motivos entonces nos queda uno, dos, tres, cuatro y cinco para el ancho de nuestro cuerpo, ¿sí? si ustedes la quieren más grande le pueden dar más vueltas ahora, si la quieren más, más grande entonces las onditas las hacen más juntas en lugar de 16 tienen que hacer dos más una más para el frente, una más para la espalda y si ustedes ven chiquita la manga, entonces la aumentan también una para cada una de la manga entonces en lugar de ser 16 serían 20 onditas ¿sí? pero esa es para talla ya más grande entonces ahorita vamos a hacer esta que es talla pequeña y le vamos a seguir tejiendo aquí en el amarre vamos a poner con la otra bola que tenemos vamos a poner aquí cadenitas un tanto así, más o menos unas 20 o las que ustedes necesiten para aumentarle aquí el ancho de la manga porque miren que chiquita quedó ¿sí? le vamos a poner aquí cadenitas de cada lado para que ahorita que empecemos a tejer los motivos nos queden unos dos motivos más de cada lado ¿sí? los motivos nos quede un motivo más de cada lado o los que ustedes necesiten yo le voy a poner uno porque acuérdense que es talla chica entonces ahorita ya con otra hebra aquí vamos a tejer miren aquí ya con mi otra hebra ya le aumente las 20 cadenitas ustedes le pueden poner menos o le pueden poner más las que ustedes necesiten y del otro lado va a ser lo mismo ¿sí? aquí le van a cortar y le van a rematar para que quede como si fuera la vuelta anterior ya luego vamos a rematar todas las hebritas miren entonces ahora sí ya nos quedó nuestra manguita más ancha dos del otro lado igual amiguitas ahora sí amiguitas ya vamos a empezar nuestra vuelta volvemos a empezar lo mismo con nuestro punto deslizado siete cadenas nuestro macizo y acuérdense aquí nuestro macizo largo y luego aquí en las cadenitas ya no vamos a tejer la manga sino nos vamos a venir tejiendo para las cadenitas yo nada más voy a aumentar un motivo si ustedes aquí ustedes les pueden aumentar dos les cabe yo nada más voy a aumentar uno porque está ya chica ¿sí? hacemos toda esa vuelta y regresamos miren tiene que quedar así aquí en donde estaba en la marrera donde empezaron las cadenas es el macizo largo la V y en donde empiezan las cadenas el otro macizo largo y ya nos seguimos tejiendo normal toda la vuelta amiguitas del otro lado es exactamente igual ya miren ya tenemos separado aquí nuestra manguita ya tejimos esta vuelta ahora esta serie que habíamos tejido con los medios puntos son tres medios puntos luego dos y luego el macizo eso lo vamos a hacer tres veces y vamos a terminar con esta vuelta de macizos para que de ahí hagamos nuestra orilla nuestra punta nuestro abanico final ¿sí? entonces repetimos tres veces esto una, dos, tres y ahí nos quedamos miren a partir de donde hicimos la cadenita ya hicimos uno, dos, tres motivos ¿sí? aquí están las arañitas y terminamos con nuestro macizo como quedamos ahora si ustedes la quieren hacer más larga la pueden hacer más larga amigas pero acuérdense que el material no les va a alcanzar entonces si la quieren hacer más larga van a tener que comprar una bolita más de cada una ¿sí? entonces ahorita vamos a empezar y a la otra vuelta de esta manera vamos a tejer aquí ya no vamos a hacer medio punto para subir vamos a subir aquí tres cadenas para sustituir un macizo luego dos más luego un macizo aquí dentro de la V un macizo dos cadenas un macizo dos cadenas y otro macizo entonces en lugar de una V van a quedar así una, dos, tres y cuatro separados por dos cadenitas hacemos nuestras cinco cadenas dos tres cuatro cinco y tejemos los tres medios puntos como iba la serie una dos y tres ¿sí? y otra vez cinco cadenas y cuatro macizos aquí separados por dos cadenitas una, dos, tres, cuatro, cinco y aquí vamos a hacer cuatro es uno acuérdense que estamos trabajando con macizos de tres sacadas dos cadenas un macizo dos cadenas otro macizo nada más son tres vueltecitas para nuestro abanico final así que ya estamos casi a punto de terminar nuestra blusita va a quedar hermosísima ¿ya vieron? y volvemos a repetir esto y así nos vamos toda la vuelta ya terminé mi vuelta aquí voy a cerrar con un deslizado y vamos a volver a tejer lo mismo tres dos y tres pero ahora vamos a poner tres cadenitas vamos a hacer un macizo sobre macizo uno dos tres macizo y en el otro y en el otro igual tres macizo y luego las cinco cadenitas y sus dos medios puntos como ve como íbamos tejiendo ya terminé mi vuelta sellamos con un punto deslizado y ahora vamos a subir tres cadenitas para simular el macizo luego tres más y aquí vamos a hacer una B arriba de B B tres cadenitas acá ¿se acuerdan que en la vuelta anterior le pusimos dos ahora le vamos a aumentar una son tres cadenitas y un macizo arriba del último macizo y les va a quedar de esta forma ¿si? ahora cinco cadenitas dos tres cuatro cinco y aquí vamos a poner los dos los dos medios puntos uno va a ser acá y el otro va a ser acá y otra vez cinco cadenitas y nuevamente lo mismo y así nos vamos a ir toda la vuelta la última vuelta de nuestra terminación va a ser así tres cadenas es para subir y aquí en el mismo hoyito como si fueran a hacer un macizo al final sacan los dos luego para hacer una lagrimita la vamos a hacer de tres cadenas y van a meter en esta parte de aquí miren así dos cadenitas y luego en el del medio en donde hacíamos la B ahí vamos a hacer tres hojitas con su lagrimita miren es como si fuéramos a hacer un macizo pero dejamos el último paso en espera uno y dos ya cuando tenemos los dos palitos entonces ya sacamos todo y hacemos nuestra lagrimita tres cadenitas meten así aquí para sacar ahí está una vamos a hacer otra hojita con su lagrimita dejamos en espera el último paso dos ay Dios mío se me acabó el hilo ahí está dos acá tres tres cadenitas chispas se me salió aquí dos tres metemos acá yo siempre lo meto ahí porque así nos queda bien formadita la lagrimita miren nos falta otra hojita van a ser tres adentro y aquí entre una y otra no ponemos cadenita entonces vamos tejiendo así sacas y la lagrimita de tres cadenas tres acá una dos y tres ahora vamos a hacer esta que va aquí hacemos dos cadenas y ahora aquí vamos a hacer la otra hojita sacas y su lagrimita yo siempre la lagrimita las hago de dos cadenas como este estambre es un poquito más delgado le pongo tres ahora cinco cadenas dos tres cuatro cinco y medio punto acá en lugar del macizo largo ya nada vamos a hacer medio punto dos tres cuatro cinco y nuevamente las hojitas vamos a hacer vamos a hacer una dos cadenas tres dos cadenas una y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar cuando terminemos los abaniquitos de abajo ya tenemos todos los cortamos nuestro hilo y ahora nos vamos a trabajar con nuestra manguita miren nos quedamos en los medios puntos entonces vamos a hacer el macizo largo y ya sobre ese macizo vamos a trabajar con los abaniquitos del final se acuerdan que era sobre el macizo largo y tejemos estas tres vueltas para la manguita para que nos quede bonita entonces aquí yo ya amarré mi hilo y arriba de esta V que están en las cadenas ahí vamos a hacer otra V ya luego vamos a rematar todos nuestros hilitos bien 2, 3, 4, 5, 6, 7 acuérdense que subimos con 7 cadenas y nuestro macizo en el mismo lugar luego 5 cadenas 2, 3, 4, 5 y hacíamos nuestro macizo largo arriba de los medios puntos aquí lo ven raro porque ven que están las cadenitas que pusimos para la manga pero es aquí entonces aquí la V y aquí nuestro macizo largo y así nos vamos a ir toda la vuelta para que luego ya pongamos nuestras tres vueltas del final y así vamos a trabajar con las dos manguitas yo ya me adelanté y ya hice esta otra manguita miren que bonita quedó hice la vuelta del macizo y ya luego las tres vueltas como hicimos la parte de abajo de nuestra blusa y esta es la manga quedó muy muy bonita y ahora vamos a hacer el terminado del medio punto de acá arriba vamos a hacer para que no se nos enrosque así vamos a hacerle una o dos vueltecitas de medio punto para que refuerce bonito acuérdense que de todos modos le vamos a dar una planchadita para que nos quede muy muy bonita cuando ya terminen sus manguitas entonces ahora vamos a hacer el terminado del cuello aquí está mi gancho aquí está mi gancho yo ya marré mis hilos al final vamos a rematar todos los hilos amiguitas porque tenemos una de hilos que no saben entonces vamos a sacar punto de esta forma metemos aquí sacamos punto y vamos a hacer un medio punto arriba de cada hondita de esta yo de una vez voy a ir pisando estos estos medios puntos estas hebras perdón que tengo yo aquí entonces vamos a ir metiendo en estas rayitas vean y vamos a ir haciendo nuestro medio punto medio punto sencillo o punto bajo como ustedes quieran vamos a ir tejiendo uno en cada en cada punto ya no veo oigan a donde está aquí si y vamos a hacer toda nuestra vuelta de medio punto vamos a ver como queda y dependiendo como quede si no le hacemos otra para que nos quede bien firme y al final nuestra vuelta de medio punto de cangrejo al finalizar su vuelta vamos a cerrar con un medio punto deslizado para unir el último con el primero vamos a hacer vamos a sellar con una cadenita nuestra vuelta y nos vamos a regresar tejiendo hacia atrás se llama medio punto de cangrejo en cada punto vamos a ir metiendo si necesitamos reducir un poquito nos podemos brincar uno que otro hoyito pero ahorita pues nos vamos a reducir mucho acuérdense que nuestro cuellito debe de quedar abierto a menos de que quede muy muy flojo entonces si empezamos a disminuir les tienen que quedar estos piquitos así amigas bueno pues ya con esto terminamos nuestra blusa ahora ya vamos a a este a modelarlo vamos a a este a ponernoslas para ver que tal nos quedó ¿verdad que está hermosa? a mi me encantó miren de atrás que bonita se ve ¿verdad? si ustedes quieren le pueden hacer la cadenita más grande de acá para que se puedan bajar un hombro también se ve muy bonita ¿verdad? le pueden hacer más grande amiguitas acuérdense la pueden hacer más larga para que se haga como blusón o que se haga como vestido mi hija siempre me insiste mucho mamá es un vestidito más largo así como las blusas más largas porque en España les gusta mucho usar los vestiditos con sus botas pues este mismo lo pueden hacer pero más larguito amigas ¿sí? ahora para las personas que somos más llenitas yo les digo que con la misma puntada se hagan una pretina como esto y ya de ahí saquenle la falda a larguito que ustedes quieran entonces pueden hacer la falda y la blusa o así la blusa pero más larguita para que les quede como un vestidito ¿cómo ven? ¿verdad que sí les va a gustar? está preciosa amigas háganla todas las señoras que se dedican a tejer para vender háganla porque se hace muy rápido se termina muy 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 fácil entonces para que las puedan vender esto les va a gustar porque ahorita vienen muchos eventos vienen muchas graduaciones vienen muchas bodas tenemos muchos compromisos en puerta entonces háganlas para que las vengan ¿sí? pues sí pues nos vemos en la próxima amigas espero les haya gustado si les gustó este video denle like suscríbanse compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios las quiero mucho nos vemos pronto bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!